Todos ustedes, es un placer saludarles. Vamos a dar inicio a la audiencia número 4 de nuestro 177 periodo de sesiones que lleva por nombre Represión, Persecución y Encarcelación de Líderes Estudiantiles en Nicaragua. Esta es una audiencia que ha sido solicitada por un grupo de organizaciones de la sociedad civil que les ruego se presenten al momento de hacer uso de la palabra. Me complace presentar a los integrantes de la comisión que estaremos atendiendo esta audiencia. Quiero reconocer en primer lugar a la comisionada Antonia Urrejola, que se encuentra aquí presente en su calidad de relatora país para Nicaragua. También se encuentra presente la comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño, el comisionado Estuardo Ralón. Se encuentran también con nosotros los dos relatores especiales, el relator para libertad de expresión Edison Lanza y la relatora especial para derechos económicos, sociales y culturales Soledad García Munoz. En la audiencia también participará la secretaria ejecutiva interina María Claudia Apulido. Y me complace también dar la bienvenida al señor Alberto Brunori, representante de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para Centroamérica y República Dominicana con sede en Panamá. Lamento, por otra parte, la ausencia de una representación del Estado de Nicaragua. Esta es una lamentable ausencia que impide a la comisión establecer un canal de diálogo para que de manera colaborativa podamos encontrar soluciones a las distintas problemáticas de derechos humanos que viene enfrentando el pueblo de Nicaragua por más de dos años. Sin embargo, para la comisión esta es una audiencia de gran importancia por la temática que nos ocupa, por su vigencia y por la situación que actualmente están pasando líderes estudiantiles en Nicaragua. Para poder conducir esta audiencia, señalaré algunas reglas de distribución del tiempo. En primer lugar, le vamos a dar la palabra hasta por 30 minutos a los representantes de la sociedad civil. Inmediatamente después podrá tomar la palabra el señor Alberto Brunori hasta por 10 minutos. Habrá después intervención de los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta por 20 minutos. Y en función del tiempo restante, le regresaremos la palabra a la sociedad civil para que hagan una segunda intervención, para luego concluir con palabras finales por parte de la comisión. Les voy a rogar su consideración al tiempo. Aquí en la pantalla tenemos un relojito que nos va a ir indicando el tiempo restante antes de su conclusión, yo me permitiré hacer un amable recordatorio. Sin más, le cedo la palabra a las organizaciones solicitantes. El tiempo puede empezar a correr ahora. Buenas tardes, señor presidente e integrantes de esta honorable comisión. Soy Carlos Berrío Solórzano y en representación del Centro para la Cultura de Paz en Centroamérica, con sede en Costa Rica, y en nombre de las otras organizaciones solicitantes, Acción y Defensa por los Derechos Humanos, CADEF de Venezuela, Red Juvenil Centroamericana, Previos del Salvador, Juventudes de Latinoamérica y el Caribe Juvenil de México, y el Movimiento Cívico 19 de Abril de Nicaragua, nos presentamos en esta audiencia pública para visualizar e informar a la comisión sobre la represión, persecución y encarcelamiento de líderes universitarios en Nicaragua. Para efectos de esta audiencia, hemos acuerpado una delegación compuesta por activistas de diversidad sexual, feministas y defensores de derechos humanos. Pero principalmente, y no menos importante, es que son estudiantes universitarios, víctimas directas de la represión estatal. Inicialmente, Yasuri Potoy nos presentará la represión durante las protestas. Seguidamente, Edwin Marenko abordará las persecuciones durante y después de las protestas, así como la situación de estudiantes encarcelados. Finalmente, Edwin Rivera Cruz nos dará una mirada sobre una de las afectaciones más destacadas a la comunidad estudiantil, como son las expulsiones estudiantiles y, finalmente, las compulsiones. Como ya de conocimiento de esta anorable comisión, Nicaragua se encuentra sumergida en una profunda crisis sociopolítica desde hace dos años y seis meses, en donde las graves violaciones de derechos humanos han marcado la agenda. Tanto los mecanismos regionales y universales han documentado ampliamente los hechos y testimonios de miles de víctimas de tortura, encarcelamiento, encarcelamiento arbitralio, hasta asesinato y movilización forzada. Señor presidente e integrante de esta comisión, fue el Estado el responsable de estas graves violaciones de derechos humanos, que, a través del control de los poderes del Estado, sus instituciones y agentes, han ejercido violencia política en su máxima expresión. Esta misma comisión se ha pronunciado en múltiples ocasiones sobre la situación de Nicaragua. ha creado un mecanismo de seguimiento para Nicaragua, MECENIC, otorgado múltiples medidas cautelares, y su grupo interdisciplinario de expertos independientes, GIEI, ha expresado lo siguiente, y cito. Los hechos analizados deben calificarse como un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Esta conclusión se basa en la extensión geográfica y temporal de los hechos, en la cantidad de víctimas, en la gravedad de las acciones de represión, así como en la existencia de ciertos patrones de conducta llevados a cabo con recursos del Estado, y que respondieron a una política definida y avalada desde la cúspide del poder estatal. Cierro cita. Este es el informe del grupo de expertos independientes, que también nos reafirma que se desprende que el Estado de Nicaragua ha llevado a cabo conductas que, de acuerdo con el derecho internacional, deben considerarse crímenes de lesa humanidad. Muchísimas gracias. Dejo a mis compañeras. Buenas tardes, integrantes de esta honorable comisión. Me complace presentarme ante ustedes como uno testigo viviente de las violaciones de derechos humanos que viven los estudiantes universitarios en Nicaragua. Mi nombre es Yasuri Potoy Ortiz, activista por los derechos de la comunidad LGBTI+. En el 2018, era estudiante universitaria del último año de la licenciatura de enfermería con especialidad en Objetricia y Perinatología en el Instituto Luis Felipe Moncada de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, un arma en agua. Como todo joven, tenía metas y sueños a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, con el estallido social que se dio en abril de 2018, prevaleció en mí ese llamado a no callar la sin justicia, ver los rostros de personas de la tercera edad ensangrentadas, la represión y abuso de poder con las que respondieron las fuerzas públicas, los grupos parapoliciales y las autoridades de gobierno para silenciar este deseo imparable de justicia que a gritos exigía y exige el pueblo de Nicaragua. Hablar de derechos humanos, de libertad de expresión, justicia y democracia en Nicaragua es un delito. La formación que recibí en mi casa de estudio y el voto que realicé al decidir estudiar esta carrera que se basa en humanidad fue el de preservar la vida de las personas por encima de cualquier cosa y sin importar los peligros. Fue por este motivo que decidí formar parte de las brigadas médicas que atendieron a decenas de jóvenes, mujeres, niños y niñas que fueron brutalmente avasallados por disparos certeros que en muchos de los casos les arrebataron el derecho a la vida. La mayor represión que vivieron los estudiantes universitarios ocurrió el 13 de julio de 2018, cuando las autoridades universitarias, en este caso, la señora rectora Ramona Rodríguez, autorizara de facto el ingreso de fuerzas policiales y paramilitares al recinto universitario. La represión inició el 13 de julio y finalizó a la primera hora de la madrugada del 14 de julio. En este enfrentamiento asesinaron a dos jóvenes universitarios, rafaguearon a balazos el templo religioso Jesús de la Divina Misericordia, único lugar de refugio ante aquel ataque desmedido donde utilizaron armas de gran calibre. En esta ocasión me quiero referir con la debida autorización de sus familiares sobre el caso de Gerald Vázquez. Este era un joven bailarín de folclor, aplicó para estudiar la carrera de ingeniería civil, sin embargo, esto no fue posible en un primer momento, por lo que decidió optar por la carrera técnica en el mismo ámbito de convicción. Atrincherado desde el 7 de mayo, tras la toma de la universidad como un espacio para protestar en contra del gobierno, Gerald fue asesinado en este ataque. Benicat, un sitio especializado en investigaciones sobre zonas de guerra, abusos contra los derechos humanos, uso y tráfico de armas y comportamientos criminales en zonas de conflicto, en un estudio publicado en febrero del 2019, confirma que el 13 de julio de 2018, fuerzas gubernamentales atacaron a estudiantes manifestantes que se recordaban en la URAN, ubicada en el sur de la capital Managua. El ataque culminó con un asalto a una iglesia en la que se habían respliado los estudiantes, dejando dos muertos. Algunos de los estudiantes grabaron parte del ataque y se despidieron con lágrimas de sus seres queridos, asumiendo que sus muertes fueran eminentes. Asimismo, la utilización de armas de alto calibre como escopeta, lanzagranada M79, ametralladoras PKM, rifles ARCA, pistolas automáticas y al menos seis tipos de fusiles de largo alcance. El informe de Berlín cambió la investigación realizada entre el 18 de abril y el 30 de mayo por el grupo interdisciplinario de expertos independientes y el la cual constató el uso de armas de guerra por parte de grupos para policiales y policías. Asimismo, Berlín Khan refuerza sus argumentos con el informe de amnistía internacional titulado Inculcando el Terror, el cual destacó que el régimen de Ortega hizo uso extenso de los grupos paramilitares para requerir las protestas. Gerald Vázquez cumplió sus 20 años atrincherado en la Unión Managua. Mismo día que expresó moriré como un guerrero, no como prisionero. Y hoy quiero retomar las palabras de Gerald Vázquez. Sé que el estar en esta audiencia puede significar una sentencia de muerte. Pero es lo más cerca que puedo estar en el camino de la justicia. Los estudiantes universitarios y sobrevivientes de este ataque nos vimos obligados a estudiarlos. Otros bajaron sus perfiles y otros tuvieron que fallar para tratar de reintegrar y retomar sus estudios. Estando en el último año de mi carrera universitaria, me expulsaron sin darme la oportunidad de llevar mis debidos procesos, sin una explicación y sin conocer quién es conformada de la comisión de expulsión. Al revisar mi marca de estudiante, me di cuenta que había una falta grave en mi contra. Cuando me comuniqué con la secretaria académica de mi facultad, Máster, María Elena Martínez, esta me expresó que ella no podía creer cómo yo había participado en la destrucción de las instalaciones de la universidad. Acusación que es completamente falsa, ya que nunca atentaría a la destrucción de mi alma mater, casa de estudio en la cual me formé y que fortaleció en mi ser los valores de democracia, justicia, libertad y humanismo. Valores que al poner en práctica dieron pauta a que me llamara golpista y terrorista. También recibía amenazas y la negación del derecho a la educación. Hoy me encuentro en el exilio, en un exilio por el cual a todos los estudiantes nos es imposible retomar nuestros estudios, lejos de familiares y amigos, pero con la confianza plena de que los estudiantes nicaragüenses lograremos justicia. Buenas tardes, honorable comisión. Soy Eli Marenco, mujer migrante, centroamericana, nacida en Nicaragua. Exiliada en Costa Rica desde el año 2018 y expulsada en la carrera de trabajo oficial en la Facultad Regional Multidisciplinaria de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM PAR en Matagalpa. Defensora de derechos humanos y activista feminista. Organizada desde el año 2017 en las FARC en Matagalpa con un grupo de estudiantes de las carreras de la Universidad de Medicina, Trabajo Social y Enfermería, nos pusimos a exigir nuestras demandas y denunciar las arbitrariedades y el poder ejercido dentro de la Universidad Pública por la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNED, el movimiento estudiantil formal del país quienes fungen como extensión del partido de gobierno en Nicaragua. A inicios del primer semestre de clase en el año 2018 dentro de la facultad se sumó la situación país a una problemática estudiantil interna que ya teníamos las universidades públicas. El involucramiento en protesta tanto interna como externa nos llevó a la toma del recinto universitario y de la oficina de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua. A consecuencia de esto inició una persecución personal por estudiantes colaboradores de UNED quienes a su vez fueron partícipes directos de la represión vivida en los recintos universitarios. Después de múltiples amenazas y persecución sumando la migración interna que motivó a refugiarme en cinco casas de seguridad en las que también me acompañaban estudiantes con los que ya en el 2017 estaban organizados. Es importante mencionar que aún en estas casas las amenazas seguían llegando de forma digital a tal punto de circular mis fotos por todo el país y en físico en los mercados de mi ciudad de Olímpia. Misma foto con la que se me acusaba de terrorismo en tranques, organizadora de daños a propiedad pública, incitadora de violencia, torturadora y acosadora, cosa que como mujer joven defensora de derechos humanos nunca podría ser gente. En agosto de 2018 me desplacé de manera forzada a Costa Rica para salvaguardar mi vida. Esto de forma irregular. El régimen a través del personal administrativo de la Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua me negó el pasaporte. Estando en Costa Rica el 22 de septiembre de 2018 al revisar mi perfil a través del sistema de registro académico de la universidad me di cuenta que había sido expulsada acusándome de una falta grave sin notificación y explicación alguna. Esto considerado como parte de las represalias del ente operativo del gobierno en las universidades públicas como lo es unirio. En lo que confiere a la encarcelación de estudiantes universitarios en esta ocasión para mí es importante destacar el caso de John Cristo Persema Zúniga estudiante de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Ingeniería UNIC Nicaragua activista por los derechos de estudiantes nicaragüenses a partir de abril de 2018. John fue encarcelado en agosto de 2018 junto a 21 estudiantes más cuando se movilizaban a una marcha en Granada. La detención arbitraria le llevó varias lesiones visibles en él hasta desblocarle el hombro. A pesar que lo liberaron el mismo día John terminó en el hospital Villan Pegas de Nicaragua por los fuertes golpes que le profusionaron ese día. John presentó el 5 de octubre de 2018 ante la rectoría de la Universidad Nacional de Ingeniería UNIC su carta de desobediencia estudiantil como forma de protesta pacífica mediante transmisión en vivo en redes sociales por lo que posteriormente desaparecieron en su registro académico del sistema en línea de dicha universidad. El 28 de febrero de este mismo año durante varios días sufrió asedio por agentes estatales en el sector donde rentaba para posteriormente recapturarla de forma violenta. Lo tiraron al piso, lo golpearon y patearon fracturando sus costillas. Le acosaron psicológicamente y le amenazaron o mataron a los compañeros que llegaron a auxiliarle. Posterior a la requisa de su habitación se presume que implantaron droga para inculparlo de delito de tráfico de su perteneciente. Se interpuso un recurso de exhibición personal de cual no se obtuvo ninguna respuesta. Se continuó presentando solicitudes para revisión médica por sus padecimientos de salud y fracturación en producto de la detección. En este contexto de pandemia COVID-19 se solicitó la liberación debido a que sus complicaciones pulmonares previas lo hacen una persona doblemente vulnerable. El proceso se encuentra en fase de apelación. El 15 de mayo de 2020 se le sentenció a 12 años de cárcel y días multas y actualmente el proceso está en apelación. El 23 de septiembre del corriente año fue trasladado a celdas de máxima seguridad por gritar pido a Nicaragua. Según testimonios directos las condiciones en las que se encuentran son insalubridad, la negación a acceso de medicina, alimentos, visitas familiares y se reportan torturas físicas y psicológicas por parte de agentes penitenciarios. Con autorización de expresas de John, su caso ya es de conocimiento del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas. Misma situación ya de conocimiento de esta Comisión. Ante la solicitud de medidas cautelares por parte de organizaciones de derechos humanos en Nicaragua. Seguimos exigiendo su libertad y la de todas y todos los presos políticos de Nicaragua. A continuación esto Esto en tu micrófono. Disculpen. Buenas tardes honorable comisión. Primero que todo estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos brindan de traer este importante tema ante esta importante comisión por el tiempo la receptividad y la dedicación que le ponen a los temas que aquejamos acá en Nicaragua y en este caso especial contra los jóvenes universitarios de Nicaragua. Mi nombre es Elton Rivera tengo 26 años y soy miembro del movimiento estudiantil acción universitaria acá en Nicaragua. Precisamente para abordar el tema de las violaciones universitarias me encuentro el día de hoy acá y agradecido por el espacio que nos han brindado. En mi caso formo parte de los 82 estudiantes expulsados de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua de la UNAM Managua arbitrariamente. Hasta el 20 de agosto del año 2018 yo era un estudiante de medicina del quinto año de la carrera. Sin embargo el consejo universitario en resolución 13 del 2018 me privó de la continuidad de mis estudios al suspender mi matrícula y en la misma declaración prohibir el ingreso a las instalaciones universitarias. Esto mismo ocurrió con más de 80 estudiantes de la misma casa de estudio. Dicho asunto se dio carente de un debido proceso y fue transgresor de todos nuestros derechos. Se llevó a cabo de manera unilateral sin involucrar a los estudiantes afectados. Se nos negó el derecho a saber que se estaba emprendiendo un proceso administrativo en nuestra contra y se nos privó también del derecho a la defensa. De forma sorpresiva y en evidente transgresión de nuestra presunción de inocencia se nos declaró culpable de una serie de acusaciones infundadas como lo fueron hitotextualmente haber sido partícipe activos en tranques uso de artefactos de agresión física permitir el ingreso de personas ajenas a la universidad comportamiento vandálico y destrucción de las diferentes facultades y laboratorios y quema del Centro de Desarrollo Infantil el CDI Arlen Sioux robo de equipo de oficinas destrucción y robo de vehículos de la UNAM Managua así como el llamado a desobediencia académica incitar el odio y la violencia además quedó establecido en dicha resolución que el ingreso a los recintos universitarios de la UNAM Managua quedaba prohibido para todos los expulsados lo cual además privó de la posibilidad de recurrir a como corresponde con nuestro proceso de defensa a nivel administrativo institucional a partir de entonces se implantó un detalle de marca de nuestros portales estudiantiles en línea en el que se lee artículo 35 comisión especial expulsión falta grave siendo este mensaje lo más próximo a una notificación que logramos recibir posterior a la aplicación de dichas sanciones varios estudiantes buscaron la forma de recurrir por vías correspondientes a nivel administrativo institucional mediante el apoyo de apoderados legales sin lograr ningún tipo de solución en este caso yo procedí también por vía administrativa sin embargo no se me brindó en una primera instancia ningún tipo de respuesta posteriormente varios meses después quise nuevamente someter un recurso de revisión y la única respuesta que recibí fue que no procedía a la solicitud por ser de forma extemporánea otros estudiantes lograron terminar la vía administrativa y recurrir por vía judicial sin embargo más de un año después la corte suprema de justicia del estado de nicaragua dictó sentencia diciendo no alugar a dicha solicitud de los estudiantes las expulsiones universitarias responden a uno de los diversos mecanismos de represión empleados por el estado de nicaragua contra estudiantes que nos manifestamos en desacuerdo con la dictadura y a favor del respeto de los derechos humanos y de la democracia en nuestro país han sido una medida para castigar a quienes pensamos de una manera distinta a lo que el gobierno ha orientado y que tenemos mucho que lamentar ahora pues estas orientaciones han ido calando en el sistema educativo nacional fragmentando la autonomía universitaria y la capacidad de desarrollo del pensamiento crítico de la juventud estudiantil es preocupante estimada comisión como el estado de nicaragua ha criminalizado la protesta estudiantil negando el derecho a la educación y dando persecución a líderes estudiantiles dichos actos afectan drásticamente la educación y el estilo de vida de nuestro desarrollo personal son afectaciones que se perciben de igual forma las familias de cada uno de los expulsados que con sacrificio habían logrado cursar varios años de carrera universitaria en un intento por registrar y denunciar estas violaciones de nuestros derechos humanos como jóvenes y como estudiantes movimiento estudiantil acción universitaria al cual pertenezco ha realizado una sistematización desde abril del 2018 la cual hasta hoy ha logrado registrar a 69 de 82 casos de expulsión de la humanidad ha encontrado con datos importantes que la mayoría de casos reportados se encontraban entre el tercer y quinto año de su carrera asimismo se ha encontrado que hasta un 24.6 de ellos se vio obligado a recurrir al exilio y que actualmente solo un 20% de estos 69 casos que se han reportado ha podido continuar con sus estudios en otra universidad oficialmente a nivel nacional se han registrado 109 expulsiones universitarias comprendidas entre la UNAM Managua UNAM León Universidad Agraria y la Universidad Politécnica de Nicaragua de las cuales solo la Universidad Nacional Agraria fue la que reintegró a sus estudiantes en el año 2019 sin embargo continúan hasta la fecha 96 estudiantes sin acceso a la educación esto basado oficialmente en lo que el Estado ha reconocido sin embargo estimada comisión hay reportes que no se han cuantificado todavía pero son muchos los estudiantes que aseguran que no se les ha permitido continuar con su formación profesional a pesar de que no han aparecido en ninguna de las listas de expulsiones que oficialmente el Estado de Nicaragua ha publicado mediante las autoridades universitarias para el año 2019 en el boletín de junio del mecanismo de seguimiento para Nicaragua del MECENI se registraron hasta 144 denuncias de expulsiones universitarias pero este no es un tema exclusivo del año 2018 sino que es un mecanismo represivo que ha mantenido desde entonces puesto que también se presentaron expulsiones universitarias en el año 2019 y asimismo se siguieron presentando en el año 2020 lo cual nos preocupa muchísimo a los jóvenes universitarios porque denota el constante acoso que se mantiene en contra de la comunidad estudiantil pese a varios intentos por lograr el reintegro de las universidades las autoridades de las mismas no han mostrado voluntad para encontrar una solución al problema así tampoco lo han hecho el Estado el cual a pesar de la aprobación y entrada de vigencia la ley de amnistía en el año 2019 en la cual se estableció desde su artículo 1 que deberán cerrarse todos los procesos administrativos iniciados no se aplicó en el caso de los estudiantes expulsados privándolos a su vez de este beneficio el deseo de retornar a nuestros estudios no ha menguado y a pesar de la crisis sociopolítica económica ambiental y de salud que atraviesa nuestro país los jóvenes reconocemos que la educación es un elemento fundamental para nuestro desarrollo personal a como bien lo ha expresado uno de nuestros amigos acá en Nicaragua los jóvenes queremos universidades libres con hombres y mujeres libres para sociedades libres es por eso honorable comisión que el día de hoy solicitamos ante ustedes que como comisión interamericana de derechos humanos den un seguimiento permanente al tema de las violaciones de los derechos de los estudiantes universitarios y que insten al estado de Nicaragua a la liberación de los estudiantes que hoy se encuentran en calidad de preso político el estado debe cesar la persecución de los jóvenes y que permita el reintegro de los estudiantes expulsados a las aulas de clase para que puedan continuar con su respectiva formación universitaria muchas gracias muchas gracias creo que han terminado la presentación de las organizaciones solicitantes le pasa entonces la palabra al señor Alberto Brunori muchas gracias señor presidente saludos saludos a las y los integrantes de la comisión a las comisionadas los comisionados a los representantes estudiantiles a la representante de la sociedad civil solo antes de entrar en materia quiero recordar que estoy aquí como representante para proporcionar información de manera oral e informal sin estar bajo juramento y que nada en mis comentarios debe entenderse como una renuncia expresa o implícita de los privilegios e inmunidades de naciones inuidas en virtud de la convención de 1946 ahora si entro en materia de nuevo muchas gracias por dar a la oficina de la alta comisionada este espacio hace poco más de dos semanas la alta comisionada de las naciones unidas para los derechos humanos michelle bachelet señaló en su actualización oral sobre la situación en nicaragua del consejo de derechos humanos y aquí si quiero citar que no se ha observado progreso ni muestra del gobierno para abordar constructivamente las tensiones y problemas estructurales que desencadenaron en la crisis sociopolítica en abril de 2018 en un contexto agravado por los impactos adversos de la pandemia COVID-19 sobre una amplia esfera de derechos humanos la oficina continúa observando una progresiva restricción del espacio cívico y democrático en la cual el sector estudiantil como se ha escuchado a raíz del protagonismo que cobró durante la protesta de 2018 ha resultado entre los sectores más afectados ahora entonces nos resultan extraños los hechos que han sido referidos en el curso de la presente audiencia de hecho en los últimos dos años y medio la oficina ha registrado más de 100 expulsiones de universidades que no estuvieron precedidas del debido proceso contra estudiantes que participaron en la protesta y que en su mayoría o en su gran mayoría no han podido reanudar sus estudios como el caso del joven aquí que nos acompañó tampoco lo han podido hacer otras y otros estudiantes que se vieron forzados inclusive a abandonar sus hogares o algunos buscando protección en otros países a raíz de las amenazas y hostigamiento de parte de la policía y de elementos progubernamentales hasta junio de 2019 más de 30 estudiantes fueron detenidos arbitrariamente durante varios meses antes de poder recobrar su libertad bajo la ley de amnistía dos de ellos continúan en prisión después de haber sido nuevamente detenidos en febrero de este año asimismo solo en el último mes la oficina ha documentado la detención arbitraria de otros tres universitarios que fueron puestos de libertad dentro de las 48 horas siguientes pero sin ningún cargo y sin haber sido presentados ante las autoridades mundiales competentes en el contexto al que me he referido a los órganos regionales y universales de derechos humanos han formulado un conjunto de recomendación al estado de Nicaragua que de ser implementadas permitirían generar cambios positivos en el goce de los derechos humanos especialmente de las víctimas de graves violaciones como lo son las y los estudiantes esto a la vez contribuiría a prevenir su repetición para tal efecto el aporte de conocimiento especializado que la oficina brinda a los gobiernos incluido aquellos de más de 80 países donde tenemos presencia constituye un elemento decisivo para facilitar la aplicación de las normas internacionales con respecto a la administración de justicia las reformas legislativas y electorales y la reparación a las víctimas entre otras materias es por ello que teniendo en cuenta las declaraciones recientes del gobierno de Nicaragua en relación a la actualización al consejo de derechos humanos por parte de la alta comisionada Michelle Bachelet resulta fundamental que el gobierno de Nicaragua reanude a la brevedad una cooperación constructiva tanto con la oficina de la alta comisionada como me permito mencionar con la comisión interamericana de derechos humanos respondiendo positivamente a los ofrecimientos de asistencia técnica que se le han extendido en tal sentido concluyo reiterando la solicitud formulada recientemente por la alta comisionada de autorizar una misión de su oficina de nuestra oficina al país teniendo en cuenta la preparación del próximo informe que deberemos presentar al consejo de derechos humanos en febrero de 2021 muchísimas gracias señor presidente señoras y señores comisioneros muchas gracias al señor Alberto Brunori por su declaración vamos a pasar ahora a intervenciones por parte de miembros de la comisión quisiera ofrecer la palabra en primer lugar a la comisionada Antonia Urrejola en su calidad de relatora país gracias presidente saludar a a los y las comisionadas que acompañan a los relatores especiales Alberto Brunori y a la secretaria ejecutiva interina pero especialmente quiero saludar hoy día a los peticionarios en esta audiencia pública la verdad que más que no tengo muchos comentarios que hacer puesto que encuentro que han hecho una presentación muy 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 acabada un informe muy preciso de toda la situación por la cual han pasado los estudiantes en Nicaragua desde las protestas en adelante creo que ha sido un informe realmente muy bien trabajado y quiero en primer lugar felicitarlos porque en realidad han pasado muchas cosas y ustedes lograron de alguna manera hacer todo tocar todos los temas creo que es muy importante sobre todo para quienes no han seguido tan de cerca la situación de Nicaragua así que en primer lugar quiero felicitarlos mientras ustedes hablaban yo la verdad que empecé como a recordar de cuando sí podíamos ir a Nicaragua y de alguna manera cómo fue todo el proceso de los jóvenes y estudiantes por lo menos y voy a hablar desde la perspectiva personal y me disculpan no sé si lo hago pero la primera visita que nosotros realizamos que fue del 17 al 21 de mayo me tocó precisamente ir a la UNAM acompañada por quien era en ese momento el secretario administrativo Pablo Abrao y estaba también la secretaria de Junta Marisol Blanchard y Jorge Mesa creo y en realidad tengo que confesar y siempre lo digo no tengo temor en decirlo el miedo que yo sentía personalmente ahí porque primero llegar a la UNAM era pasar por un cerco policial bastante fuerte y además me impactó mucho una vez adentro muchos de los estudiantes estaban con pañoletas querían tapar el rostro otros no habían estudiantes heridos y los propios estudiantes se habían organizado para atender a sus propios compañeros y habían estudiantes heridos de bastante gravedad no era un balín en un brazo la verdad es que las imágenes de esa visita a mí no se me quitan hasta el día de hoy lo tengo que decir y para mí fue una visita esa visita junto con la primera reunión que tuve con lo que es ahora la asociación de Madrid de Abril son cosas que yo creo que se me van a quedar para el resto de la vida y se los tengo que decir porque si hay algo que yo he admirado del pueblo nicaragüense son sus estudiantes fue muy fuerte lo digo de verdad ir una vez y verlos a muchos en estas tomas o algunos que llegaban al hotel el ir tomando los distintos testimonios y luego en una segunda visita ir a la cárcel La Modelo y pedir que me abrieran una celda y encontrarme con los mismos estudiantes que yo antes había estado en libertad por casualidad nomás no sabía yo que estaban presos y estas empresas eran mujeres eran chicas estudiantes que eran las que además se habían organizado para atender a algunos de los heridos y luego ir viendo cómo los mismos estudiantes que uno fue conociendo algunos fueron asesinados otros reprimidos otros tuvieron que irse exiliados como has señalado acá muchos expulsados a través de supuestos procesos administrativos de las universidades y otros fueron sujetos de o sea de prisión fueron sometidos a prisión política bajo proceso claramente sin ningún debido proceso legal y es bien impresionante para alguien desde afuera ir acompañando ese proceso porque con estudiantes que uno fue conociendo y lo fue algunos los vimos en libertad en el hotel o en las tomas y luego nos enteramos que estaban presos otros asesinados otros después los vimos en el exilio y tantos jóvenes cuyos proyectos fueron truncados algunos bueno su vida misma fue truncada ¿no? otros sus proyectos truncados y y justo hoy día además sus madres se celebran dos años la asociación de madres de abril está hoy día precisamente celebrando y estaba mirando hace un rato atrás las noticias que parece que hicieron una conferencia de prensa y luego muchas de ellas fueron hostigadas y amenazadas a la salida del hotel entonces como bien impresionante todo lo que ustedes acaban de señalar primero todo el proceso que desde la comisión hemos ido acompañando tan de cerca y luego ver hoy día como por ejemplo la asociación de madres de abril madres de muchos de los estudiantes a los cuales ustedes han hecho referencia son hostigadas y amenazadas y a la vez ver como el cierre de los espacios democráticos sigue ocurriendo me hemos conocido las últimas semanas un conjunto de proyectos de ley que siguen cerrando cierto aún más los pocos espacios democráticos una serie de proyectos de ley que limitan la libertad de expresión de asociación me encantaría poder hacerles preguntas pero no tengo preguntas sino que más bien quería transmitirles a ustedes una vez más mi en realidad mi solidaridad mi acompañamiento pero sobre todo mi admiración por el coraje y en especial por el coraje de estos jóvenes que yo vi en esta UNAM y luego en otras oportunidades más y que han tenido siempre el mismo miedo que yo tuve esa vez en la UNAM con la diferencia que yo luego salgo del país y esos jóvenes han seguido luchando y han seguido denunciando y tratando cierto de por las distintas vías seguir denunciando lo que pasa en su país y simplemente quería mandarles un abrazo muy fuerte y toda mi admiración y aprovecho también de mandársela a las madres de abril que hoy día celebran dos años muchas gracias gracias me pidió la palabra el comisador Rallón y luego la comisionada Rosemena y luego pasaremos la palabra a los relatores especiales muchas gracias presidente colegas comisionadas también un saludo a los relatores especiales secretaria ejecutiva el representante de la alta comisionada para Centroamérica República Dominicana y un saludo también para los representantes de las organizaciones yo fui siguiendo detenidamente la audiencia y quiero pues comentar que precisamente la comisión emitió un informe de país de Nicaragua posterior a la visita que comenta la comisionada Antonia Urrejola que abarca precisamente esa visita del 17 al 21 de abril perdón del 17 al 21 de mayo del 2018 y semanas subsecuentes y es doloroso lamentable ver que se sigue dando a la fecha el mismo patrón de uso excesivo de la fuerza de grupos para policiales y fuerzas de choque con digamos tolerancia del estado hay un patrón de detenciones arbitrarias medidas medidas de censura directa indirecta intimidaciones amenazas contra los líderes estudiantiles y una falta de investigación de todos los hechos anteriores que lo que buscan es silenciar sofocar la denuncia de una opinión disidente al régimen hoy en el poder y estoy seguro estoy convencido yo ingresé a la comisión interamericana en el mes de enero pero hay en el pleno en el equipo en los relatores especiales una un compromiso de seguir realizando nosotros nuestra labor y utilizando los instrumentos que la comisión tiene condenando todos los actos de violencia de hostigamiento de amenazas y pues encontrarán ustedes un respaldo en la comisión para poderle dar la prioridad del caso no solo en la visibilización sino en el uso de otros instrumentos como el tema de medidas cautelares o cuando tengamos que abordar algún caso específico así que yo quería solidarizarme refrendar el compromiso que tenemos en la comisión y que nosotros seremos un punto de apoyo para esa lucha legítima de los líderes estudiantiles y todos los ciudadanos en Nicaragua muchas gracias gracias comisionada Arosemela bueno muchas gracias señor presidente mi saludo en primer lugar a a los chicos y chicas que están acompañándonos hoy en verdad mi reconocimiento por ese coraje por ese esa decisión inquebrantable de una juventud que defiende sus derechos mi admiración y mi reconocimiento por ello al señor representante de la alta comisionada un placer y sé que estás allá en mi bello panamá estamos en mi bello panamá y bueno la presencia de mis colegas y de el equipo técnico de nuestra comisión interamericana estos espacios son tan importantes para la comisión porque precisamente nos permiten escuchar de 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 viva voz a a a quienes a quienes viven a quienes sienten la violación de sus derechos y que encuentran en este espacio una un lugar de escucha pero pero además con la con la gran preocupación lo hemos dicho siempre la gran preocupación de que el estado nicaragüense no esté presente cuando lo que la comisión le ha venido diciendo siempre es que este espacio es para eso para escucharle para para poder intercambiar sus sus opiniones y poder valorar la 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 posición del estado que lamentablemente sencillamente no nos atiende yo quiero en este reconocimiento de lo que representa para la juventud este derecho a la educación un pilar para el desarrollo de la vida de la humanidad entera y quiero apuntar una sola una sola pregunta porque tuvimos oportunidad la comisionada relatora no recordará tuvimos la oportunidad en un viaje que hicimos para la presentación de unos informes en Miami de escuchar también a chicos y chicas que habían sido expulsados de las universidades de Nicaragua y una preocupación que hoy se las transmito y quiero preguntar exactamente qué posibilidades tienen ustedes de acceder a su historial académico porque conocimos que incluso les habían sido borrados sus años de estudio entonces esto es una situación que amerita una acción específica cómo está la situación hoy con estos estudiantes que fueron expulsados con tres cuatro años de carrera y que a la hora de pedir sus créditos universitarios no tienen acceso o han recibido una información de que no tienen no tienen derecho a su a su a su hoja de créditos de universitarios y eso amerita por parte de la comisión y aquí quiero hacer un un señalamiento para nuestra para los comisionados y comisionadas que esto tenemos que buscar una fórmula que garantice la posibilidad de acceder a esta a algo que les pertenece que son sus créditos universitarios si tenemos que buscar uno de los mecanismos de nuestras herramientas para para pedirle información al estado sobre esta situación por eso me gustaría saber si ustedes tienen los datos de los estudiantes que están viviendo esta esta limitación en este derecho a acceder a su información académica y tenerlo si no lo tienen en este momento poder no los remitir vía vía correo para nosotros entonces tomar alguna acción en particular para este para este asunto muchas gracias señor presidente gracias a usted comisionada le paso la palabra a soledad gracia muñoz muchas gracias presidente buenas tardes a todos a todas comisionadas comisionador alón estimado presentante de la alta comisionada relator especial secretaria ejecutiva y muy especialmente a Yasuri Carlos Helín y Elton realmente es un gusto compartir con la comisión esta audiencia tan importante para la comisión para su meceni también para este es un mandato especializado en DESCA han hecho muchas referencias al derecho a la educación que es un derecho fundamental y llave para todos los demás derechos humanos y está especialmente involucrado en esta audiencia con lo cual quisiera manifestar la importancia que tiene toda la información que ustedes nos han brindado como también la oficina de la alta comisionada a través del representante Bruno Ori y alentarles a que sigan en contacto con toda la comisión y muy especialmente con nuestro mandato en relación a este derecho que ciertamente nos preocupa ya desde que visitamos Nicaragua en abril como muy bien recordaba la relatora de país y que ha venido siendo cada vez más preocupante ahora muy bien también lo decía la comisionada a Rosemena hemos monitoreado también desde nuestro mandato junto con el MECENI muy especialmente esa situación de la falta de acceso a registros académicos de la falta de acceso a la titulación para ejercer también sus carreras cuando terminadas en el exterior al mandato a mi cargo le preocupa también especialmente por ejemplo lo que eso está afectando al sector salud tanto en la comunidad estudiantil como la comunidad de docentes de Nicaragua puesto que muchos médicos y médicas también han sido expulsados de la práctica docente y eso está incidiendo también en el derecho a la salud en Nicaragua nos preocupa mucho también como toda esa situación incide en el derecho al trabajo los derechos laborales de todo el personal docente y administrativo expulsado también de las universidades y nos preocupa mucho por supuesto en este contexto de pandemia toda esta situación está afectando a la salud y también a la salud mental de la población universitaria y estudiantil nicaragüense que es un tema que la comisión también documentó desde su primera visita esa especial preocupación por la salud mental otra preocupación que estoy segura comparto con el relator de libertad de expresión y con la comisión es el relativo a la libertad académica y a la autonomía universitaria en ese sentido desde el mandato hemos registrado porque también tenemos un monitoreo permanente sobre los de ESCA en Nicaragua está documentado en nuestro informe anual una disminución en el presupuesto de las universidades en el informe documentábamos hasta 314 millones de córdobas menos en relación con el 2019 miles de becas menos también por ejemplo en la universidad centroamericana y mis preguntas serían dos bastante concretas una ustedes se han referido a listas expulsadas nos gustaría saber cómo podríamos tener acceso a esos listados y por otro lado sería muy importante que en esta audiencia y también en lo sucesivo nos puedan mantener al tanto del contexto del derecho a la educación en general en Nicaragua me preocupan la verdad todos los ciclos de la educación el alumnado en todas las edades y especialmente la educación superior porque sufren una persecución más directa y lo que también quisiéramos saber es de qué forma la situación de pandemia actual está incidiendo en este acceso al derecho a la educación de alguna manera grabada tanto en Nicaragua como en el exilio muchísimas gracias gracias el relator especial Edison Lanza gracias presidente bueno buenas tardes a todas a todos especialmente a las y los comisionados y Alberto de la oficina de los altocomisionados y un saludo especial para las estudiantes los estudiantes que hoy han hecho esta presentación tan completa y formidable empiezo por felicitarlos por el trabajo que nos presentan la verdad es que quedé impactado por la sistematización hay cosas que conocíamos pero ustedes la han presentado de una manera que yo diría que es un informe sombra de la comisión o de la oficina del altocomisionado así que también creo que hay futuro en el caso de todos ustedes y los estudiantes en Nicaragua porque pueden presentar nada menos que ante la comisión algo tan sistematizado y articulado lo segundo es que evidentemente lo que trasluce la cadena de represión brutal que comenzó con asesinatos la verdad es que me cuesta a veces hasta creer que un gobierno digamos cuyo partido surgió de una revolución contra una dictadura haya ordenado asesinar a estudiantes como lo habían ordenado las dictaduras del CONOSUR en su momento y otros regímenes en Centroamérica en la década del 80 y volver a eso me parece una historia tremenda y terrible para el continente y lo segundo es que también que me parece también muy grave el hecho de que digamos adhiero a lo que ha dicho la comisión y la relatora en cuanto a la afectación de los derechos a la educación a la libertad académica y obviamente al derecho a pensar con la cabeza propia el mundo que para eso son las universidades pero sin duda lo que hay es también una retaliación por el hecho de que ustedes protestaron de que ustedes articularon un movimiento estudiantil y reclamaron autonomía universitaria y derecho a participar en la vida política del país es un ataque directo a los derechos civiles y políticos de ustedes y de todos los estudiantes pero en el caso de los testimonios me parece que representan que son el emblema de una de una dictadura hay que decirlo de esa manera que por pensar diferente o por articular un movimiento social los proscribe esto es una proscripción sin duda obviamente no van a poder cursar pero además no van a poder ejercer sus derechos de agremiación sus derechos políticos a cogobernar la universidad y los que creemos en autonomía universitaria en el cogobierno nos parece que esta es una de las situaciones de mayor gravedad que recuerdo en las últimas décadas en la región aún en otros regímenes como en el caso de Venezuela los estudiantes todavía con muchísimas dificultades están peleando por mantener su espacio ustedes esto lo han suprimido brutalmente me parece que no hay duda de que es una supresión de todos los derechos así que bueno vamos a seguir trabajando denunciando esto y documentándolo articulando con Naciones Unidas me parece fundamental estoy hablando he iniciado una conversación con la nueva relatora de libertad de expresión para que le demos prioridad a los temas de Nicaragua de Venezuela en fin de los más graves y bueno finalmente me salgo de protocolo porque son mis últimas audiencias y les les pido que sigan luchando que no se entreguen que sigan adelante que se cuiden que obviamente tomen medidas de seguridad pero el futuro de Nicaragua me parece casi indispensable que no decaiga que no bajen los brazos que sigan adelante y que vamos a estar con ustedes apoyando gracias gracias Edison yo solamente quiero sumarme a las felicitaciones ya expresadas por mis colegas por su presentación pero sobre todo por su lucha por su lucha incansable por construir un mejor país yo creo que ustedes representan lo mejor de la juventud nicaragüense y ustedes en ustedes está depositada la esperanza de nicaragüenses que quieren que el país salga finalmente de la crisis y que en Nicaragua se restablezca la democracia de manera definitiva no solamente tienen ustedes nuestra admiración y respeto tienen ustedes el apoyo el apoyo de dos instituciones aquí representadas ya lo hizo saber el señor Brunori el apoyo que ha venido brindando la alta comisionada Michelle Machelet y a través de la oficina en Panamá el señor Alberto Brunori en esta ocasión pero también la comisión que los ha venido acompañando desde hace más de dos años simplemente aquí en esta pantalla de Zoom están representados todos los mandatos que atienden la situación de Nicaragua empezando por la relatora país pero aquí también está la comisionada Aroce Mena que es relatora para niñez para niñas niños y adolescentes y hay adolescentes estudiantes en esta lucha el comisionado Ralón que es el relator para personas privadas de libertad que también ha venido atendiendo esta situación grave y mis dos colegas los relatores especiales que representan estas dos grandes pilares de los derechos humanos los DESCAS y los derechos civiles pero además el apoyo de la Secretaría Ejecutiva encabezada ahora de María Interina por María Claudia Pulido yo además de mi actual rol como presidente soy relator para personas defensoras de derechos humanos así que es mi responsabilidad apoyar la lucha de ustedes apoyar su derecho a defender derechos que también es un derecho humano este concluyo con esta voluntad de la comisión de estrechar siempre la cooperación con Nicaragua y con todos los gobiernos porque creemos que esa es la única manera de dar solución a los problemas de derechos humanos nos sentimos muy honrados de esta estrecha cooperación que hemos gestado desde hace años pero a raíz de la crisis de Nicaragua de manera muy especial para ustedes con la oficina de Naciones Unidas trabajamos mano a codo a codo somos las tenemos las dos visiones complementarias esta también es una oportunidad tenemos unos minutos a su disposición por si quieren hacer comentarios finales de hecho hay preguntas de mis colegas para podemos dar una una siguiente ronda de intervenciones por diez minutos antes me pide la palabra la comisionada Urrejola presidente perdón es que había una omisión imperdonable y yo como relatora de Nicaragua tengo que decirlo aquí nos acompañan además el grupo del MECENI mecanismo especial de seguimiento de Nicaragua yo no lo saludé cuando hablé y no han sido mencionados están todos detrás de las cámaras pero sin el trabajo del MECENI la verdad es que todo lo que hemos hecho durante estos años habría sido imposible y quiero aprovechar también de saludarlo y agradecerlo y está también la coordinadora Fiorella Messi pero quería saludar especialmente al grupo MECENI gracias Antonia por recordarlo porque efectivamente es a través de este equipo formidable de funcionarios y funcionarios como la comisión puede tener de primera mano la información les regreso el uso de la palabra hasta por 10 minutos para responder a las preguntas muy concretas que les hicieron mis colegas Esmeralda y Soledad señor presidente señores comisionados señoras comisionadas muchísimas gracias por sus palabras de aliento muchísimas gracias por darnos todo ese acuerpamiento en este proceso tan complejo para los estudiantes de Nicaragua como organizaciones solicitantes de esta audiencia también nos sumamos a las felicitaciones a este grupo de estudiantes que han decidido hoy por hoy elevar la voz en el sistema interamericano de derechos humanos y nosotros como coherencia política las organizaciones acuerparle y acompañarle para efectos de contestar la pregunta sobre los datos que solicitaba la comisionada Rosemena joven Elton Rivera Cruz se va a referir a estos datos y vamos a hacer llegar por supuesto por las vías correspondientes tanto los listados como los datos que Elton y los otros estudiantes han recopilado y finalmente lo que tiene que ver con el contexto de la educación en Nicaragua y cómo influye la pandemia pregunta de la relatora Soledad García Muñoz la contestarán mis compañeras acá al lado Elton Muchísimas gracias Carlos muchas gracias comisionados por sus muestras de apoyo hacia nosotros respecto a la pregunta que se hace sobre los datos hemos realizado una sistematización efectivamente desde el año 2018 hasta prácticamente 2020 que estamos cerrándolo estamos elaborando una especie de informe que le haremos llegar a ustedes agradecemos mucho la apertura que brindan para recibir este tipo de temas y este tipo de información estimada comisionada lamentablemente las universidades en Nicaragua como la UNAM Guanagua y la UNAM León cuando ejecutaron sus expulsiones no lo hicieron por los mecanismos correspondientes que se debieron haber dado como lo establecen los estatutos universitarios y como lo establece el debido proceso administrativo que rige a nivel nacional lamentablemente nunca se pudo dar a conocer una lista como tal oficial que fuera avalada por las universidades sin embargo lo que hemos hecho es ir recopilando los datos de las marcas de las expulsiones que han tenido varios de los estudiantes expulsados valga la redundancia para poder de esa manera poder respaldar la base de datos que hemos construido de todos estos estudiantes hay varios que refieren que no pueden ingresar a su sistema en línea donde deberían tener acceso a sus notas hay otros que aseguran que han sido borrados completamente del sistema pero hay otra cantidad que sí hemos tenido acceso a nuestras notas por ejemplo en mi caso que yo cuento con mi certificado de notas en este momento pero los reportes de estudiantes que aseguran que fueron borrados su sistema y que han sido borrados del registro académico es bastante amplio una cantidad muy importante de estudiantes que lamentablemente no hemos logrado sistematizar por ahora refiere constantemente cuando hablamos del tema de las expulsiones universitarias que ellos no tienen acceso a su registro que han solicitado en las universidades sus registros de notas pero se les han sido denegados en mi caso en particular comisionada yo pude tener mi certificado de notas sin embargo para poder continuar estudios en otro lugar por ejemplo si quisiese hacerlo en otro país de Centroamérica se me pide otro tipo de documentación el cual la universidad no estuvo disposición de dármelo a pesar de que lo hicimos solicitud mediante un apoderado legal ya que yo tengo impedido todavía el ingreso a la universidad solo el registro de notas fue lo que se me entregó no pude tener acceso al desglose de cada una de las asignaturas para poder aplicar a continuar mi carrera en otra en otra universidad fuera del país muchas gracias muchísimas gracias elton y también al honor del comisionado yo agradecer por todas sus palabras y realmente por toda la fuerza que nos transmiten hoy aún sabiendo con todo el miedo que aún cargamos después de dos años de seguir viviendo bajo una dictadura como ya lo habíamos mencionado y sumarme también a decir contestando a esa pregunta yo no he podido acceder tampoco a mis notas he sido borrada del sistema y también evidentemente por el miedo por lo que pueda recibir la persecución de mis familiares o personas que están cerca a mí no voy a enviar a alguien que pueda ir a preguntar por mis notas por ejemplo a pesar de que ya solo me faltaba un año para terminar mi carrera universitaria en el exilio en Costa Rica tampoco he podido acceder a una universidad porque también me piden esas notas y lo que sería es como iniciar desde cero y no también mencionar la desobediencia estudiantil que también ha sido como parte de una protesta pacífica y en el caso de John quien también lo hizo y fue borrado del sistema y que también hoy es un preso más político bajo las condiciones que anteriormente les mencionaba en mi posición me sumo a las muestras de agradecimiento no saben cómo se los agradezco porque reitero lo anterior este es un camino hacia una verdadera justicia que podamos recibir los estudiantes en el caso del contexto de la educación me gustaría hacer mención de lo que es la constante persecución y vigilancia a líderes estudiantiles que se continúa dando como una forma de reprimir para que como jóvenes no podamos organizarnos y seguir demandando justicia otro punto importante para los estudiantes universitarios que están intentando continuar con sus estudios es la participación obligada en actividades afines al gobierno actividades que nos exponen al contagio de la pandemia actividades que van en contra del derecho a la libertad de expresión en el contexto de la pandemia el tema de las brechas tecnológicas que no todos los estudiantes y debo de hacer especial mención de aquellas personas que no tenemos los recursos llámese computadora llámese internet para acceder a todo lo que es la plataforma virtual y muchos de los jóvenes han tenido que dejar las aulas de que hace para salvaguardar sus vidas puesto que sabemos que la pandemia ha venido a impactarse de una forma a medida de importante el tema de salud mental es algo muy importante en la palabra de las cosas hoy en día es una necesidad y como estudiante víctima directa de lo que se ha vivido a lo largo de la insurrección cívica de 2018 es algo que como persona activista de personas de derechos humanos nos es muy importante posicionar puesto que para lograr esta sanación es importante poder tener acceso a lo que es el proceso psicosocial de libertad gracias yo únicamente referirme al contexto de la educación además de la persecución y vigilancia que existen dentro de las universidades también se reportan la obligatoriedad a asistir a clases aún en tiempos de pandemia y limitando el uso de mascarilla porque es una narrativa oficial y de las autoridades universitarias de que el uso de mascarilla es una forma de promover el caos mediático por un virus que ellos no lo consideran tan letal como ya hemos dado los resultados yo finalmente para finalizar nuestra intervención en esta ronda en nombre de las organizaciones solicitantes de esta audiencia queremos extender un gran agradecimiento al comisionado al relator Edison Lanza por el trabajo que ha desempeñado en esta comisión vamos a extrañar de ese trabajo y ese acompañamiento a la sociedad civil y agradecerle agradecerle al comisionado por ese papel de proteger el derecho a la libertad de expresión que es tan básico en este hemisferio con un montón de problemas gracias señor presidente muchas gracias a ustedes realmente aprecio muchísimo su valor su coraje sus ganas de salir adelante nosotros somos somos optimistas de que pronto pronto veremos el inicio de una nueva Nicaragua que sea respetuosa de las libertades fundamentales y los derechos humanos cuídense mucho perdón perdón estoy omitiendo la última parte del guión y eso por ser la palabra para comentarios finales a quien quiera hacerla nuestro invitado la secretaria ejecutiva si no hay más comentarios les deseamos muy buenas noches que se cuide mucho en estos tiempos de pandemia tan complicados en todas partes hasta luego mucho gusto gracias presidente gracias a todos gracias gracias hasta luego chao chao que estén muy bien gracias